Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar lo que es este nuevo póster de la nueva película Transformers la película Transformers 1 y bueno, acá podemos ver precisamente una escena en este póster podemos ver una escena en lo que parece ser el planeta Cybertron precisamente y bueno, acá podemos ver precisamente a Orion Pax, o sea Optimus Prime precisamente que es el antecesor de Optimus, acá podemos ver precisamente a Megatron siendo joven también acá podemos ver a Elite One precisamente, la novia de Optimus Prime y acá podemos ver a B127, o sea Bumblebee y bueno y aquí podemos ver abajo el logo de la nueva película, Letras Doradas y bueno y estoy muy emocionado por poder ver esta película en los cines, espero que se estrenen los cines de acá de Chile así que espero con muchas ansias poder ver esta película y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao